Todos los días, 22.30 horas, a partir del miércoles 10 de junio comienza una nueva Copa América analizada por un mejor equipo. Una mesa de debate para analizar y revivir cada detalle. Fecha por fecha, Chile 2015. ¡Por toda pasión! Pasión Copa América. Todos los días, 22.30 horas en vivo por BTV. ¡Gracias!